Oye, paso de las broncas del colegio, anda y que le estén Lejos de los malos rollos de mis viejos y de ti también Cómo me raya lo que dice la tele, tanta película me huele mal Y la política me aburre tela, y es que lo flipo, lo flipo chaval Me piro de aquí, me piro de ti, me piro de caja casi todo Me piro de no, me piro de sí, me piro vampiro yo me piro Me piro de aquí, me piro de ti, me piro de caja casi todo Me piro de no, me piro de sí, me piro vampiro yo me piro Me piro de aquí, me piro de ti, me piro de caja casi todo Me piro de no, me piro de sí, me piro vampiro yo me piro Me piro de aquí